Los éxitos de siempre, esos que sabemos todos en una sola radio. Mucha radio FM, 94.7. Mucho Sandro, mucho Valeria Lynch, mucho Pimpinela, mucho Luismi, mucha Sandra Mianovic para bailar, para reír, para enamorarte, para llorar, para emocionar. Mucha radio en el 94.7 de tu dial. Llegamos a las 10 en 1, bueno, vamos entonces a comenzar. Dos grandes jugadores, TT comienza con Julio. A ver quién llega a la hora exacta. Julio, comenzamos entonces. ¿Cuál es el nombre de pila de la cantante de apellido Lizarazun, Hilda o Hilda? Hilda. ¿Dónde nació Manuel Belgrano, en Buenos Aires o en Córdoba? En Buenos Aires. ¿Dónde se creó la pizza hawaiana, en Hawái o en Canadá? En Canadá. ¿Qué otro nombre tiene el coliseo romano, anfiteatro Augusto o anfiteatro Flavio? Flavio. ¿Qué órgano produce la bilirrubina, el hígado o el páncreas? El hígado. ¿A qué país pertenece la isla Navidad, Australia o Malasia? Malasia. ¿Según el refrán, no hay mal que dure cuántos años, 100 o 1000? 100. ¿Quién dirigió Titanic, Scorsese o Cameron? James Cameron. ¿A qué le teme una persona con pirofobia, al carnaval o al fuego? Al fuego. ¿A qué país llamaron Galia, los antiguos romanos, Francia o España? Francia. Muy bien, ahí estamos. A ver, son 90 puntos que ha hecho Julio. 90 puntos, qué autoridad para defender, qué autoridad. Y además había difíciles, ¿eh? Yo estoy muy atento a estas preguntas porque hay cualquier tema y hay algunas en estas que eran muy difíciles. Sí. Jorge, allá vamos. Vamos. Somos equipo, vamos por nuestros 90 o más. ¿Estás listo? Listo. ¿Cuál es la única ciudad del mundo ubicada en dos continentes, San Petersburgo o Estambul? Estambul. ¿Cuál es el apodo del exjugador Javier Sabiola, conejo o perro? Conejo. ¿Cómo le decían a José Bonaparte, Pepe Botella o Pepe el Grande? Pepe Botella. ¿Qué letra es el 50 en números romanos, la L o la B? La L. ¿Quién escribió Mujercitas, Mary Shealy o Luisa M. Alcott? Luisa M. Alcott. ¿De qué ciudad es originaria La Paella, Bilbao o Valencia? Valencia. Según el refrán, ¿qué perdió quien se fue a Sevilla, su sombrilla o su silla? Su silla. ¿Quién dirigió la historia oficial, Luis Puenzo o Héctor Oliveira? Luis Puenzo. ¿A qué le teme una persona con fagofobia, a atragantarse o a los fagotes? A atragantarse. ¿Cuál es la pirámide más alta del mundo? ¿La del sol o la de Guisa? Del sol. ¡Ah, impresionante! Contestó justo con un empate. Y creo que hizo 90 puntos. Claro, hizo 90 puntos también. Brillante. ¡Qué maravilloso! Buenísimo. Muy bien. Ya voy preparando la pregunta para el desempate. A ver. Bueno, muy bien. Han estado brillantes. Realmente. Y Teté les va a formular una pregunta que va a definir... Uy, qué duro definir esta final. Vamos ahí ahora al punto más profundo del planeta. Porque la pregunta es, ¿cuánto mide en metros la fosa de las Marianas? Está en el Océano Pacífico. Y hasta dónde nos sumergimos para cerrar este programa definiendo dos grandes jugadores. ¿Están listos? Julio va a presentar primero y muestra. ¿Cuántos metros? 11.000 metros de profundidad. ¿Y Jorge? 14.000 metros de profundidad. ¿Qué bien han estado los dos? Los dos. Porque la respuesta exacta es 10.924 metros. ¿Lerraste por 75, 76 metros? Por 76 metros. Julio es el que está más cerca. Jorge, un placer. Gracias. Volve cuando quieras. Sí, sí, como no. Gracias. Brillante. Hasta pronto. Gracias, Jorge. Gracias a la despedida, entonces. Paso al...